Uno dice, cuando uno juega de local, tenés una doble responsabilidad. La responsabilidad porque, bueno, uno quiere hacer lo mejor, dar todo y más todavía. Y aparte porque para mí era un test, una prueba realmente de qué es lo que podía, cómo podía ser aceptado, yo no sabía cómo podía ser aceptado por el público. Y bueno, en ese sentido me reconforta, quiere decir que, bueno, que es más allá de la música. En Francia este show funciona todavía muy bien, hicimos más de 200 representaciones. Y la aceptación que tuvo hoy, yo no sabía el formato, teníamos con el quinteto Elbrete, porque, bueno, tratamos de armar el mejor programa, ellos son músicos excelentes y creo que fue muy bueno. Quizás, bueno, uno se prepara de otra manera, pero la esencia de una preparación, yo me sirvo de lo que hacían en rugby, de la manera que me concentraba, de la manera que yo tengo que actuar en equipo, el rugby me sirvió mucho a eso. O sea que cuando estoy con músicos o con gente que está exterior a mí, la idea es siempre poner el mismo rigor y exigir a los demás que me rodean también, que tengan el mismo nivel de exigencia, el que yo me pongo cada vez que subo en escenario y que me ponía también cuando era jugador. Lo sigo regularmente a los Pumas, empezaron muy bien el Championship desde que integraron, después vino la integración en el Super Rugby, hubo mucha evolución, hubo nuevos jugadores. Hablando con alguien hace poco, le decía, es verdad que los Pumas tuvieron un crecimiento muy importante en los tres primeros años, después seguir creciendo a veces ya resulta mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay ciertos jugadores que se van yendo y a veces el recambio es más difícil. No tenemos quizás la suerte, al menos por ahora, digo yo, de tener la cantidad de jugadores que tiene Nueva Zelanda, que tiene jugadores de alto nivel, por lo menos cuatro jugadores por puesto. Hoy no hay resultado y siempre es complicado, digamos, seguir jugando cuando no hay resultado. El equipo quiere jugar todo, pero bueno, comete errores, no muy buenas decisiones. Ya se vio el caso contra Italia en la gira, que un equipo que los Pumas desde el último mundial, a Italia yo creo que le ganaban por tranquilamente 60 puntos. Pero bueno, la situación va cambiando, no es la misma siempre, entonces creo que la única solución que yo veo a esto es seguir trabajando, seguir trabajando para que el rugby crezca. Quizás yo no estoy muy metido en lo que se hace en los pladares, me parece que está bien. Capaz que una solución quizás es agrandar el grupo de jugadores que están becados, profesionales, lo cual eso significa también un costo. Seguramente en la UAR está, el objetivo de ellos es también desarrollar el rugby, el rugby amateur, el rugby en todo el país, lo cual es muy importante, porque ese es el semillero de los futuros Pumas de mañana.